¡Ca calle, calle! ¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! Señoras y señores, niños y niñas, tenemos este día muy especial a un gran talento ecuatoriano, al hombre que hace Big Box, música con la boca, ¡él es Sonny! ¡Fuerte los aplausos! ¡Oye! ¿Qué nomás puedes hacer con tu garganta y con tu boca? Yo, por ejemplo, hago lo que es música con la boca, que se llama Big Box. ¡Ya! Se llama Big Box. A ver, enseña, grita, enseña. Vamos, vamos a hacer tres sonidos básicos, el sonido, un bombo. Segundo de los platos, tercera de la caja. Así armamos una pista, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo se llama? Ese es el chancho Y yo soy el chancho A ver, lo básico para poder hacer ese gran talento que tú tienes Por ejemplo, hablando la palabra púchica Púchica, a ver, a ver, a ver Púchica Púchica, por ejemplo, dice Púchica A ver, haz tú una pista, yo te hago una pista que yo sé Porque yo también tengo el mismo talento que tú tienes Ya dices El mismo talento, hazlo y verá Ok ¿Qué es eso? Electrónica A ver, di lo que vas haciendo, ya A ver, di lo que vas haciendo, ya Ese es el chancho A ver, a ver Eco, tiene mucho eco Eco, eco, arregla tu garganta, bájale el eco Eco, coco Eco, coco Eco, coco A ver, eco, coco Popa, come the start Yo también me sé una en la misma versión Sino que es ecuatoriana A caballito de palo A caballito de palo ¡A!! ¡Ahora, la nota! ¡Ahora, la nota! ¡Gracias! Eres una mezcla de dj Eres una mezcla de dj ¡Víjera! ¡Ahora, ahora! El toto, el toto El toto Ahora yo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo ¡Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo! Mucho ojo Oído y olfato